La húngara de cuadras compadres contra el terminéster de cuadras viejón en 250 yardas. La húngara de cuadras compadres y los lombos mando Villarreal. La húngara de cuadras viejón en 250 yardas. 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 ¡Aplausos! Le hice unos versos a un cuaco Porque se ganó el respeto Lo conocían como el gato Chocolate y muy ligero El rey de las cuatrocientas Corriendo se ha ido al cielo Una noticia muy dura Para la cuadra Esperanza Terminando su carrera Algo muy raro pasaba Después de tomar la foto La vida se le acababa Y de creerse la historia Se retiró victorioso Lo dio todo por su gente Tenía un corazón grandioso Fue un gran misterio su muerte Pero el G1 no vio el polvo Gano 18 carreras trayectoria de respeto al gato siempre metían para jugar los abiertos ganándole al africano al flaco y al mezcalero dos veces le ganó al cromo y dos veces al misterio les demostró su poder en varias pistas corrieron la tierra no le importaba donde quiera fue muy buena